Después de aclarar la polémica entre Cristiano Ronaldo y Bruno Fernández, es seguro decir que no existe ningún problema con las estrellas de Portugal a la interna, pero con la reciente salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United que conocimos ayer, se pensaría que puede haber una molestia de Bruno Fernández con Cristiano por la manera en que deja al club. El uso fue consultado sobre la salida de Cristiano del United y solo tuvo palabras de elogio para su compatriota. Calificó como un sueño cumplido el haber compartido vestuario con Cristiano tanto en Manchester como en la selección. Con estas palabras Bruno Fernández deja claro que no hay polémica por la salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United. Nunca escondí que o Cristiano fue una de las personas que siempre seguí los pasos de la carrera de él, fue uno de mis ídolos y para mí fue un sueño realizado poder hacer esto con Cristiano. Ahora todos sabemos que nada dura para siempre. Para mí fue ótimo, como se costumaba decir, fue bueno en cuanto duró.